Día 4 caminando con Fancy. No camina tan mal pero cuando comenzamos siempre hay batalla que se controle porque quiere jalarle la correa pero aquí vamos poquito a poquito vamos. Ella no es mala perrita, está jovencita todavía, tiene nueve meses. Sí ya lo acaba de cumplir los nueve y bueno aquí entrenándola que camine y se adapte a caminar y que no me jale de la correa. Ahora mismo no me está jalando pero a veces hay momentos que me jala que quiere salirse a correr. En estos días se le escapó el papá. Vamos. Come on. Come on. Good girl. You walk. Good girl. Come. Y bueno entrenándola. Ven. Come on. Come on. You wanna smell it? Ok. Y quiere sentarse. Ahí está sentadita, está cansada. Quiere observar todo. Quiere mirar todo. Ella es vida ajena. Vamos. Come on. Good girl. Qué más, qué más. Good girl. Quiere poner la nariz en todo. Son normales. Son así. La verdad que sí. Come on. Vamos.